¡Abajo! Nuevas zonas en camino Enemigo descendiendo sobre la zona ¡Veis más disparad! ¡Veis más habilitadas! ¡Ataque de mortero hostil en la zona! ¡Lanzando una granada aturdidos! ¡Ventex en camino! ¡Veis más disparos! ¡Ataque de mortero hostil en marcha! ¡Estamos atacando con... ¡Le di a uno! ¡Ya me reanime! ¡Estoy bien! ¡Hay refuerzos en camino! ¡Está disparando aliados! ¡Zona de alto valor marcada! ¡Aseguradla para conseguir los puntos! ¡Sí! ¡Está disparando! ¡Lanzando un enemigo aquí! ¡Atención a mi área! ¡Atención a mi área! ¡Eso es territorio en el área! ¡Atención a mi área! Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado Un compañero se redespliega Bien hecho Llega ataque aéreo hostil Un pelotón enemigo lleva a la delantera Marco sus posiciones Quedan 15 segundos Aquí hay chapas Aquí va munición Nuevas zonas identificadas Tomad las Nuevas zonas disponibles en breve Preparaos Enemigo descendiendo sobre la zona Me vuelvo aquí Zonas activadas Enemigo marcado Un compañero vuelve al combate Buen trabajo Llega un soldado enemigo Le di a su francotirador No hay refuerzos en camino Zona de alto valor localizada Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado Compañero se redespliega Bien hecho La zona se renovará en 15 segundos No, aguantate Son más Zonas trasladadas Zonas trasladadas Poneos en marcha Espera al redespliegue Nuevas zonas en camino Hay refuerzos en camino Hay refuerzos en camino Nuevas zonas listas para la que controlamos la zona Llega un soldado enemigo Ahí hay chapas Vamos a devolverte al frente Hazte con la victoria Controlamos Delta Controlamos Delta Controlamos Delta Controlamos Delta Un compañero de esta brancada Bien hecho El enemigo está atacando a Delta Se nos acaba el tiempo Asegurad esas zonas Aquí vuelves Es hora de vengarte Zona de alto valor identificada Toma la para conseguir Nos facilitarmos atacando la zona Enemigo descendiendo sobre la zona Ese ya no se mueve Buen trabajo La zona es nuestra Defendedla Atención Controlamos la zona Controlamos Gol Lanzando una granada aturdidora Controlamos Gol Va Semtex Controlamos Gol 15 segundos para reivindicar las zonas Zona aturdidora Controlamos la zona La zona es nuestra Defendedla Lanza una Semtex ¡Tutivo a la lanzada! ¡Lipadme aquí! Zonas objetivo actualizadas Aseguradlas Necesito munición de calibre medio Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado Nuevas zonas disponibles en breve Preparaos Hay refuerzos en camino Ahí está Habéis perdido un compañero Os redesplegaremos Vuelves al combate Vuelves al combate A por ellos Un compañero vuelve al combate Buen trabajo Buen trabajo Zona de alto balón Cuidado Aseguradla para conseguir más puntos Hay refuerzos en camino Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado Cuidado con los enemigos Toca vengarse Vas a redesplegarte Un compañero vuelve al combate Buen trabajo Las zonas se retomarán en quince segundos Hay refuerzos en camino Llega un soldado enemigo Nuevas zonas localizadas Afeos con ellas Un compañero vuelve al combate Buen trabajo Esperad a las nuevas zonas Un compañero se redespliega Bien hecho Zonas limitadas Enemigo desciende sobre la zona Un compañero vuelve al combate Buen trabajo Marco hostiles Me muevo aquí Cuidado con las zonas Vamos a devolverte al frente Hazte con la victoria Zona de alto valor identificada Tomadla para conseguir puntos más rápido Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado Un compañero se redespliega Bien hecho Un enemigo de gran calibre Última oportunidad Controla de esas zonas Estamos perdiendo Controla de esas zonas Las zonas se reivindicarán pronto ¡Soy herido! Necesito suministros médicos Hay refuerzos en camino Prepárate Te redespliegas Controla de esas zonas Contacto Llega un soldado enemigo Blindaje por aquí Un compañero se redespliega Bien hecho ¡Estoy bajo fuego! ¡Centos a los movimientos! No te preocupes Sobrevivirás Aprended de la derrota